Desde la red de atención a adiciones UNAT, estamos constatando que últimamente estamos recibiendo demandas por atención al juego online. De ahí que estemos solicitando al gobierno la suspensión temporal del juego online, que yo creo que esto sería una manera de proteger a la sociedad, sobre todo a las personas más vulnerables. No olvidemos que hay menores que pueden estar jugando online utilizando el DNI y la tarjeta de crédito de otras personas. Nos ponemos a disposición de la Administración General del Estado para cualquier solución, pero evidentemente pasa por la suspensión temporal del juego online.